Hola a todos nuestros estudiantes, el día de hoy nos va a estar acompañando Lina Ospina, la líder de registro y control, quien nos va a explicar el paso a paso de cómo realizar la adición de asignaturas, la renovación de matrículas, la solicitud de certificados y el reingreso. Día, estimados estudiantes, a continuación les voy a enseñar el módulo de asignaturas para adición de asignaturas. Tenga presente que cada solicitud o la mayoría de las solicitudes están sujetas por la aprobación de su coordinador de programa y también están sujetas a nuestro reglamento estudiantil con artículos específicos. En este caso, para adición de asignaturas está sujeto al reglamento estudiantil artículo 13, parágrafos 1, 2 y 3. Es muy importante que usted como estudiante diligencie muy bien sus datos personales, tal y como están escritos en su documento de identidad. También es muy importante que por favor diligencie su correo electrónico, el mismo que tiene en la plataforma Q10. Si usted actualizó su correo, por favor actualícelo también en la plataforma Q10, ya que esto nos permite tener una mejor comunicación con usted. Es importante que por favor también seleccione el programa al cual pertenece. También debe realizar el proceso, indicar el proceso que va a realizar, hacer una pequeña descripción de su solicitud. En este caso, si usted desea adicionar una o más asignaturas, indique la cantidad o el número. Y adicional a eso, por favor indique el nombre de la materia que desea adicionar. También es importante que por favor registre el semestre en el que se encuentra en el momento o actualmente. Una vez usted haya diligenciado esta solicitud, le da Aceptar. Recuerde que esta solicitud es sujeta al coordinador de programa. Entonces, si su coordinador de programa le indica que fue aprobada la solicitud, una vez aprobada la solicitud, debe hacer irse al módulo de liquidación y solicitar la liquidación de la adición de su asignatura. Entonces, diligencia sus campos, como le indiqué anteriormente. Selecciona el concepto, que en este caso sería adición de materias, la cantidad de la materia que le fue aprobada y si tiene alguna observación la anexa. Adicional a eso, debe cargar la autorización que le dio su coordinador de programa y le da Aceptar. Esto con el fin de que el área financiera tenga el soporte y pueda realizar la liquidación de esta asignatura. Cuando usted haya cancelado esta asignatura, por favor, diríjase al ítem de trámites académicos. Para usted finalizar su solicitud, por favor, indique el semestre en el cual está cursando actualmente. Cargue el soporte de la autorización de su coordinador de programa y el recibo del soporte de pago de esa adición de materias. Esto con el fin de que el coordinador tenga trazabilidad de que usted canceló su asignatura y está listo para matricularla. Y también para que registre el control, tenga el soporte y pueda habilitarle esa asignatura en la plataforma. Si usted desea renovar su matrícula, tenga presente que primero debe solicitar la liquidación. Lo mismo es algo muy similar a lo que hicimos en la adición de asignaturas. Entonces, en este caso, busca la opción de renovación de matrícula. La cantidad, pues uno, porque es una renovación, deja una observación y la solicita. Una vez la tenga en su correo y haya usted cancelado, por favor, se remite al módulo de renovación de matrícula. Diligencia a los campos personales, carga el pasisalvo y el soporte de pago, que son los únicos requisitos que se van a pedir para nuestro periodo académico 2022 debido a la emergencia nacional. Si usted desea solicitar un certificado de estudio, contenido temático, de buena conducta, diríjase primero, por favor, y solicite la liquidación del certificado. Diligencia a sus campos personales. Seleccione, en este caso, si es un certificado de estudio, la cantidad. Hay estudiantes que solicitan uno, dos, tres o hasta todos los certificados de notas o estudios de su semestre y también dejen una pequeña observación o carguen una descripción de su solicitud. Una vez usted haya cancelado, le haya sido remitida esta liquidación y usted haya cancelado, por favor, diríjase al módulo solicitud de certificado. Esto con el fin de que registre control, tenga trazabilidad y le puede emitir su certificado. Debe cargar el comprobante de pago e indicar qué tipo de certificado de estudio necesita. Si es de calificaciones, claramente debe ser el mismo que solicitó al inicio. Si usted solicita un reintegro a la institución, recuerde que esta también está sujeta aprobación de su coordinador de programa y a un artículo del reglamento estudiantil, en este caso, el artículo 68. Es importante que nos indique el programa al cual pertenece, el semestre que desea retomar, el último año que cursó en nuestra institución y una breve descripción de su solicitud. Por favor, anexar su número de celular. Una vez a usted su coordinador de programa le haya aprobado su solicitud, para poder usted cancelar su semestre, diríjase al módulo de liquidación. O concuerde con su coordinador de programa el paso a seguir para su solicitud. Muchísimas gracias.